Hola Manolo, hoy va de bocata, bocata de cardinales... ...oye buenísimo, ya verás que cosa más sencilla y sabrosa... ...mirad, lo que nos hace falta, un mortero, pero no de infantería... ...mortero de cocina, a ver si vamos a empezar aquí a pegar cañonazos... ...no, mantequilla y cuatro dientes de ajo... ...que he hecho, lo he estado trabajando, aquí en el mortero... ...haciéndolo una pomadita y mezclándolo... ...esto es importante que nos quede bien, bien mezcladito, sin cachitos... ...con paciencia, y también le echéis un poquito de sal... ...pero la mantequilla debe ser mantequilla buena, no metáis margarinas y ese tipo de cosas... ...no, buena mantequilla, oye que yo no puedo tomar mantequillas... ...podéis hacer también lo mismo, esta idea que os voy a dar, con un poquito de aceite de oliva... ...ya veréis... ...bueno, ya veis que lo tengo muy bien hecho... ...está hecha una pomadita... ...y ahora, voy a quitar aquí... ...cogemos un bollito de pan... ...lo partimos... ...ya veis como pongo la mano, así... ...no aquí, que mucha gente tiene la costumbre de partirlos así, contra el pecho... ...y es malo... ...lo vais a clavar un día al cuchillo... ...tengo que echarnos la bronca... ...jajaja... ...bueno... ...ya tenemos... ...ahora... ...lo untamos... ...oye, al... ...para que el ajo no repita mucho... ...y tenga... ...no sea tan fuerte... ...cuando lo peléis... ...le quitáis... ...la parte de atrás... ...el dientecillo que se le llama... ...¿veis? ...no regateéis una mantequilla... ...eh... ...que para un día queramos dar alegría al cuerpo... ...venga... ...bien... ...¿veis? ...si no... ...le echáis un chorrito... ...de aceite... ...y le untáis el ajo... ...¿veis? ...que bien... ...bueno... ...¿ahora qué? ...ahora lo cerramos... ...hay que hacer otra cosa... ...estiramos... ...voy a quitar estas miguitas... ...a la basura... ...¿veis? ...tomamos papel de aluminio... ...lo cerramos así... ...ahora... ...esto... ...bocadillo... ...lo metemos al horno... ...un horno fuerte... ...a 180 grados... ...este calentito... ...lo metemos 10 minutos... ...lo sacamos... ...oye... ...y nos ha quedado... ...un pan crujiente... ...hechito... ...con un saborcito ajo... ...genial... ...oye... ...que luego lo podemos acompañar también... ...con unas anchoitas... ...es una cosa súper... ...súper sencilla... ...pero amigos... ...merece la pena... ...porque es... ...una cosa... ...para comer... ...así entre ratitos... ...extraordinaria... ...y además... ...muy bien de dinero... ...manolo... ...a sus órdenes... ...hasta mañana... ...muy bien...